¡Bien de Richie Pedrosa! ¡Strike! ¡Sigantado y esponchado Torres! ¡Tanqueo! ¡Lanzamiento! ¡Rodado lento por el medio del terreno! ¡Le llegó el torpedero! ¡Rápido a primera y lo retira! ¡Fuerte el batazo! ¡Bien colocado Iván Castillo! ¡Por la vía 43! ¡Llegó el corredor! ¡Rodado lento! ¡La atacó el tercera base! ¡La tiene Azuaje por la vía 53! ¡Primer lanzamiento! ¡Saca elevado! ¡Que la busca rápidamente Franchi Cordero! ¡Y se la lleva! ¡Lanzamiento fuerte! ¡El batazo a la derecha del tercera base! ¡Que no puede! ¡La bola siguió al jardín izquierdo! ¡El lanzamiento! ¡Saca batazo de fly profundo! ¡Le dio la espalda al jardinero! ¡Y está perdido! ¡Ese es bueno para dos! ¡La tiene el torpedero! ¡Va por tercera! ¡Aseguró ese out! ¡Strike! ¡Quintado! ¡Le hizo swing! ¡Y no encontró nada! ¡Alta allá afuera! ¡Es la cuarta mala! ¡Fuerte el batazo! ¡Que no puede el tercera base! ¡La bola siguió de hit al prado izquierdo! ¡Castillo va de segunda para tercera! ¡Lo han enviado al plato! ¡Y va a anotar la número cuatro de los Leones! ¡Línea! ¡Al prado derecho! ¡La bola pica de hit! ¡Línea! ¡Al prado derecho! ¡La busca Moisés Sierra! ¡Pero no le va a llegar! ¡La bola pica de hit! ¡Ya anotó desde la tercera! ¡Va volando Franchi Cordero! ¡Dobló de tercera! ¡Bien! ¡El disparo es malo! ¡Y anota la número seis! ¡Elevado al prado central! ¡Viene hacia adelante Melquimeza! ¡El derecho! ¡Lanzamiento! ¡Rodado por primera! ¡La tiene Espinal! ¡Va por segunda! ¡Out! ¡Y se la guardó el torpedero! ¡Tacaí un ron! ¡Qué strike! ¡Quintado! ¡Y esponchado! ¡De frente al cibabase! ¡La tiene Castillo! ¡Diparó a primera! ¡Por la cuarenta y tres! ¡Le hizo swing! ¡Y no encontró nada! ¡Así arranca el episodio! ¡No pudo! ¡El intermediista lo siguió de hit! ¡Al prado central! ¡Castillo! ¡El lanzamiento abanicó! ¡Interferencia! ¡Una temporada con años! ¡Fuerte el batazo! ¡Que no puede! ¡El segundo a base! ¡La bola siguió de hit! ¡Va a notar desde la segunda! ¡Iván Castillo! ¡La número siete de los Leones! ¡Melky saca línea de hit! ¡Al prado derecho! ¡Lanzamiento abanica! ¡Ahí esponchado! ¡La bola se le escapó! ¡Pero! ¡Lanzamiento! ¡Está sacando elevadito! ¡Que la busca espinal! ¡Y se la lleva! ¡Buenas jugadas! ¡El primer avance! ¡Le pasó al lanzador! ¡Pero no pudo! ¡Es muy guapo! ¡Línea de hit! ¡Al prado derecho! ¡Para Iván Castillo! ¡Por el short del batazo! ¡Le esperó el torpedero Pedrosa! ¡Y el disparo a primera! ¡Es bueno por la vía 63! ¡Leo! Una línea que se llevó el primer avance espinal de aire Espinal saca batazo de hit entre primera y segunda La recta por el centro vio pasar y es ponchado para el primer autolíneo Primer lanzamiento saca elevado que la espera Moisés Sierra Ya está debajo de él Fuerte el batazo entre primera y segunda la bola de hit al prado derecho Fueron los corredores, se está sacando rodado La esperó detrás y la perdió Va a anotar espinal y llegó hasta la tercera Austin Wings Dice aquí va a haber error del torpedero Abiatal Avelino Como el caso de Tomila Ruz Rodado que la tiene el trobo Va por segunda y logra el out por la vía 64 Rodado que la busca el primera base La tiene espinal con el guante de revés Le pasó a Caminero que entró a tiempo y por la vía 31 La perdió Se quedó en segunda Abanica el rompiente, esponchado Jiménez para el tercer out del inicio 44 cuando vieron a telón en el círculo de Miraclav Se la llevó de aire Puesto out por interferencia Línea fuerte al prado izquierdo La bola aplica de hit Abanica el rompiente, esponchado Abanica y esponchado Es final Le hizo swing y no encontró nada Le hizo swing y no encontró nada Esponchado Abelino para el tercer out del inicio Finaliza el partido Victoria para los reyes Ocho carreras por tres La batalla Alejandra No Música 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 Música